No sé si conoces a Mágico González. Yo a Horacio. Su visión era la fiesta y las mujeres. Que la verdad era una persona que tenía un talento impresionante, pero bueno, al final de cuentas yo creo que a él le gustaron otro tipo de cosas. Sí, por supuesto, lo vi en algunos cortometrajes que pusieron en YouTube, que la verdad era una persona que tenía un talento impresionante, pero bueno, al final de cuentas yo creo que a él le gustaron otro tipo de cosas. Le enseñaron otras cosas y yo creo que tenía otros valores. Al final de cuentas yo siento que los valores vienen de familia. Su visión era la fiesta y las mujeres. Ahí sí te voy a decir que ahí no te puedo negar que no. Ahí no te puedo decir que nunca se le viera con una mujer, pero era la vida de cualquier persona joven de esa época. Lo que pasa es que como él estaba en la mira de todos, pues todo se le criticaba más o se recalcaba más. Pero en Cádiz, te he hablado de crítica, pero las críticas vienen a nivel quizás de periodismo nacional. Pero en Cádiz nunca se le criticó eso, porque tú lo veías haciendo lo que todo el mundo hacía. Aquí no es el que jugaba en Guatemala. El mágico era El Salvador, jugaba en El Cádiz. Del Salvador. Y Maradona llegó a decir que incluso él era, que había, que el mágico González era mucho mejor que él o que había sido mucho mejor que él. Sí, lo vi en las selecciones porque yo sí estaba en México y veía la selección mexicana como se enfrentaba. Sí, sí, jugadorazo. Lo que pasa es que, a ver, los que hablan de esos jugadores, algunas veces yo diría que quisiera verlos en este fútbol moderno. Y con esos valores, pues no, está difícil cambiarlos. Está muy, muy, muy complicado. Y si no tienes esa hambre de ser diferente de los demás, es muy complicado. Pero también lo hemos visto tomándose, como te digo, a él le gustaba mucho la Coca-Cola. Yo creo que lo que más bebía era Coca-Cola. Y alguna vez esa Coca-Cola pues iba como decimos en Cádiz, aliñada. Iba con su whisky o su ron. Pero casi siempre pues ni se acababa el vaso. Si le hubieran pillado las redes sociales a Mágico González, madre mía, se hubieran hecho de oro. Creo que todos los días se tenía algo de qué hablar sobre él. Tendrían noticias, sí. Todos en Cádiz sabíamos que él salía por la noche, sabíamos dónde iba, sabíamos hasta la hora que se iba a acostar. Te digo, Cádiz es como una ciudad pequeña y todo el mundo se conocía. Y también estoy hablando de una época muy diferente a la actual, donde realmente el fútbol se veía de otra manera y era casi normal que todos los jugadores pues se les viera tomando cerveza, tomando Cuba Libres. Y eso era lo más natural del mundo porque era natural, era normal en ese momento. Pero Mágico González, realmente él nunca abusó ni de alcohol ni de drogas. Solamente piensa que Mágico González, porque a sus 62 años sigue jugando al fútbol. Y muy bien, además. Sí, que persona que no entrena, no se cuida, si encima se dedicara a abusar de sustancias como alcohol y drogas, sería imposible que atléticamente pudiera ni siquiera dar una carrera en el campo. Y Mágico González siempre estaba en buena forma física. Simplemente es una cuestión de lógica. ¿Cómo puede entenderse que una persona que trasnocha, porque eso es cierto, que trasnochaba, si encima se hubiera dedicado a llevar una vida tan desordenada, no hubiera podido darle una carrera en el estadio, o se hubiera quedado oficiado en cuanto hubiera corrido los primeros minutos, que eso no pasaba. Y Mágico era así. No tenía necesariamente que ser el partido más importante de la temporada, sino si ese día él se levantaba con ganas de jugar, pues realmente teníamos al mejor Mágico. Mágico González